¿Qué es el premio nacional de la defensa de los derechos humanos? Con el premio buscamos primero hacer un acto de homenaje público a esta labor tan importante que es un trabajo voluntario, un servicio que prestan las personas de manera voluntaria y que en un país como el nuestro arriesgan la vida todos los días por otros. Eso me parece importante, es uno de los objetivos del premio, ese homenaje público. Lo segundo es dar visibilidad, creemos que este premio apoya la visibilidad, mientras más visibilidad tenga un defensor. Se considera que tiene un poco más de protección sin desconocer las obligaciones que tiene el Estado en materia de responsabilidad, en garantías y protección a la defensa de los derechos humanos. Pero sobre todo entonces es apoyar la visibilidad porque creemos que es muy necesario. Todos los días vemos en las noticias asesinatos de líderes comunales, líderes campesinos, líderes y lideresas medioambientales que diariamente pierden su vida porque se oponen a intereses muy poderosos. Y esto pues conlleva a que tengan una persecución. Entonces yo creo que es una situación bastante compleja ya más allá de las cifras. Hay cifras distintas, hay diferentes fuentes de cifras, pero yo creo que la noticia no es tanto ya las cifras, sino bueno, hasta dónde vamos a llegar con esta situación de los defensores. Hasta dónde nos vamos a permitir como sociedad colombiana que sigan asesinando a los defensores y defensoras de derechos humanos. La ceremonia de premiación es el 4 de septiembre en la Universidad Javeriana, Auditorio Luis Carlos Galán. Es una invitación abierta, pero también vamos a ver una transmisión por Facebook Live de la página del premio. Entonces por ahí también nos pueden seguir. Es desde las 8 de la mañana, 4 de septiembre. Y el 3 vamos a tener conversatorios con los finalistas. Van a venir 12 finalistas de distintas regiones y vamos a tener conversatorios en la mañana en la Universidad Santo Tomás y en la tarde también en la Universidad Javeriana. Entonces todos y todas están cordialmente invitados.